¿Qué es el portafolio de la construcción? Este portafolio hoy en día es un portafolio que tiene bastante fuerza o estamos haciendo bastante fuerza debido a toda la coyuntura ambiental que vivimos hoy en día. Podemos utilizar este portafolio sin necesidad de tener ningún tipo de afectación con nuestros bosques. Entonces, este portafolio tiene tres referencias importantes. Vamos a verlas en detalle. ¿Me acompañas por acá, por favor? Tenemos tres líneas de productos para este portafolio. Primero, tenemos un producto que denominamos Super Boar Siding. Es una placa de 200 centímetros de ancho por 2.44 metros de largo. Es un tablón de madera, asemeja a un tablón de madera. Vienen espesores de 6, 8 y 10 milímetros. Tenemos también dentro de nuestro portafolio de madera, nuestro Super Boar Madera Nogal. Como podemos ver, es una placa de cemento que en toda su textura tiene apariencia de madera. Vienen dimensiones de 1.22 por 2.44 y de 1.22 por 3.05 en espesores de 6, 8 y 10 milímetros. Y tenemos, no sé si alcanzas a ver acá, o se alcanza a diferenciar, nuestra Super Boar Madera Nogal. Es una placa de cemento que viene en dimensiones de 1.22 por 2.44. A diferencia de la Super Boar Madera Nogal, trae unas vetas intermedias. Madera cedro. Madera cedro, perdón, disculpa. Este es nuestro Super Boar Madera Cedro, la que vimos anteriormente, la Super Boar Madera Nogal. Esta Super Boar Madera Cedro es una placa de cemento que viene en dimensiones de 1.22 por 2.44 y tiene unas vetas intermedias que asemejan la instalación de una madera en las aplicaciones. Los espesores de este tipo de producto están de 4, 6, 8 y 10 milímetros. Ese es, en resumen, nuestro portafolio de madera. Hoy día vamos a ver aplicaciones, usos y algunos tipos de acabados. Por favor, cualquier tipo de pregunta vamos a estar interactuando con cada uno de ustedes. Estamos prestos a poder resolverlas. Es el primer contacto que tenemos desde Facebook Live con este tipo de producto. La idea es que abramos el espacio. Tuvimos una importante convocatoria cuando hicimos esta comunicación de este portafolio. Entonces, sabemos que hay mucha información, Carlos, en el mercado que podríamos complementar. Y la idea es que ustedes hoy día tengan el primer contacto y a la luz de las preguntas podamos resolverlas. Entonces, le doy paso a Carlos, nuestro jefe de asistencia técnica, para que entremos en materia, Carlos, acerca de lo que nos compete hoy. Listo, Nilton. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos todos nuevamente. Este es un espacio que es para ustedes. Entonces, si tienen la posibilidad, compartan esta transmisión con sus amigos, sus colegas y aprovechen esta oportunidad de conocer un poquito más todas las bondades y todas las cosas bonitas que podemos hacer con este tipo de producto, con nuestras placas Super Bua Armadera, con diferentes aplicaciones. Hoy vamos a tener la oportunidad de aplicar la placa y poder mirar cómo hacemos la junta, cómo tratamos el tornillo, que puede resultar un poco complejo, si no soy cuidadoso, cómo tratar las juntas, tanto horizontales como verticales. Y algo bien importante para todos ustedes es mostrarles algunas posibilidades de acabado, que a veces no encontramos cómo terminarla y terminamos haciendo unas cosas que de pronto no son tan bonitas. Entonces, hoy les queremos dar esas opciones. Pues, bienvenidos y vamos a arrancar. Ya Nilton lo decía, pues tenemos varios espesores. La placa la encontramos en 6, 8, 10 milímetros y en formatos de 1.22x244, 1.22x305. Entonces, hoy, precisamente, como les decía, vamos a tener esa oportunidad. Para ello, queremos mostrarles aquí, digamos, nuestro set de trabajo, nuestro lugar de trabajo en el día de hoy o de práctica, más bien, en donde ya les tenemos una partecita avanzada en la instalación. Entonces, entenderán que querer hacerlo desde el comienzo se vuelve largo y no tendríamos el tiempo suficiente para llegar al acabado final. Entonces, hemos avanzado un poquito la construcción y queremos llegar al final en donde allí le podamos mostrar todas las opciones o algunas opciones, no todas, porque esto se vuelve infinito. Eso depende de la creatividad de todos ustedes para dar los acabados finales a la placa. Entonces, de acuerdo con eso, es muy importante que ustedes, al utilizar las pinturas, se ubiquen en qué parte de la construcción están. Si están en un interior, pues podrán usar pinturas para interiores sin ningún inconveniente, pero si están en un exterior, pues es necesario utilizar pinturas para exteriores resistentes, por supuesto, a la intemperie, a los rayos UV y a todas estas situaciones críticas que existen en un exterior. Entonces, vamos a arrancar con varias opciones. Entonces, vamos a ir avanzando poco a poco en la instalación y les vamos a mostrar cómo vamos a hacer los tratamientos de juntas. Las placas, a ver, primero que todo, para un exterior, para un exterior arranquemos con que el espesor recomendado por nosotros son 10 milímetros. Ese es, digamos, partamos desde ahí. Ustedes van a encontrar espesores menores. Muy posiblemente podrán hacer la bachada, pero van a tener, digamos, un riesgo mayor de que no les aguante o que se les vaya a dañar por el espesor bajo. Entonces, arranquemos desde ahí. Esta placa que ustedes están viendo acá, es una placa que ya le hicimos el acabado. Como ustedes pueden ver, gustan mucho en el tema de terminados, pues estos tonos envejecidos o estos tonos, digamos, con dos pinturas en el cual una se mimetiza dentro de la otra dando unas tonalidades especiales. Entonces, eso es lo que queremos buscar y digamos que eso puede ser un gran atractivo para ustedes, poder hacer que ustedes jueguen con esa creatividad y hagan este tipo de soluciones. No es nada del otro mundo, es simple. Solamente es escoger dos pinturas o tres pinturas y comenzar a mezclar y sacar este tipo de tonos. La placa Superboard madera, en este caso, tenemos acá, si se puede observar bien, Julián, tenemos la placa Superboard madera nogal. Recordemos que la madera nogal es aquella que tiene en toda la superficie la textura madera. Esta placa, para ustedes señores, es de bastante cuidado en qué sentido, en la parte del tratamiento de los tornillos. ¿Por qué? Porque sabemos que lo bonito de la placa o lo atractivo del producto es que yo pueda mantener la beta de la madera. Si yo, digamos que si yo no soy tan juicioso, no soy tan pulido, al momento de aplicar la masilla y no tengo cuidado después al lijar, pues esto me va a quedar un parche aquí que a la distancia se va a ver feo. Entonces, en esa parte sí tenemos que ser muy cuidadosos. Una cosa que siempre, digamos, los inquieta a ustedes es, y muy seguramente pueden ya estar algunos por ahí preguntando, es ¿cómo trato las juntas? ¿Cómo hago el tratamiento de juntas? Bueno, en la placa, una recomendación que nosotros les hacemos es, la beta de la madera, la beta de la forma de la madera viene en el sentido longitudinal de la placa. Si yo instalo la placa verticalmente, la, digamos, la sombra que genera el sol o la luz natural va a ser menor que si yo instalo la placa de manera horizontal. O sea, el sol aquí me ayuda a que la beta, la beta de la placa, la textura madera, se resalte más o resalte más. Entonces, por esa razón, una buena opción es que siempre, o siempre no, es su decisión, pero es que instalemos las placas de manera horizontal. Eso les ayudará a que la beta resalte resalte al momento de que las sombras del sol le pegue a la fachada o al lugar en donde usted esté o a la iluminación natural que tenga. En este caso, cuando yo construyo con placa superboard madera, yo voy a tener dos tipos de juntas. Voy a tener una junta horizontal, que generalmente es, si instalo la placa de igual manera, es la junta que queda en el sentido de los 2.44 o de los 3.05. En el caso de la placa superboard madera cedro, ese tipo de juntas se mimetiza. ¿Por qué? Porque al yo empatar una con otra, Rubén, ayúdeme con una superboard madera cedro, que debemos tener por ahí alguna muestrica pequeña, para yo mostrarles aquí lo de la, exactamente esa, Rubén, esta me sirve. Entonces, si ustedes observan acá, si ustedes observan acá, Julián me dice si se alcanza a ver la beta, si ustedes observan, viene un tramo de, digamos, de beta o de textura madera, viene un tramo de dos centímetros liso, otro tramo y así sucesivamente. Esta placa, esta placa tiene una ventaja importante, y es que esta separación de, digamos, de franja lisa, viene muy acorde a lo que en el mercado es la separación de los perfiles. Entonces, acá vamos a tener 40.7, aquí vamos a tener 61. Entonces, eso le garantiza a usted que al momento de atornillar, a usted siempre el tornillo le va a quedar en una parte lisa, en donde después el tratamiento de la cabeza o del masillado se vuelve más fácil. Eso sucede con esta. Si ustedes observan, ella termina en la parte superior con una franja lisa y termina en la parte inferior, no sé si de pronto nos da o si no nos da, termina con textura. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, al momento de sobreponer la placa siguiente, acá arriba, pues se me va a juntar y me va a mantener el patrón de separación. Quiere decir eso que la junta horizontal queda totalmente mimetizada en la fachada y no se va a ver. No se va a ver. Esa es una ventaja. En el otro sentido, sí se puede volver más complejo. ¿Por qué? Porque acá, pues viene la faja, pero hacer coincidir una faja de estas con la siguiente, pues no es tan fácil. Y muy seguramente por cualquier pequeño movimiento que tenga, pues no me va a dar. Entonces, eso Rubén. Entonces, observemos ahí. Hacerla coincidir acá, esto sería lo ideal. Pero, ¿qué pasa? En este, por ejemplo, coincidió, pero yo tengo aquí un patrón de textura, puede que aquí se me pierda. Ejemplo, si yo muevo esta, Rubén, bajémosla un poquito, hacia el siguiente, acá, ese patrón se pierde. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se le pierde la, digamos, la continuidad a la beta. Eso puede resultar, digamos, digamos, inadvertido o puede pasar sin mucha observación. Lograr que esta placa en este sentido, digamos, quede alineada y quede así es un trabajo difícil de lograr. Entonces, por eso queda a su decisión. Si la pueden poner a tope, así, por supuesto, corriendo el riesgo de que no les va a conceder las betas, o lo podemos dilatar un tantico, un tantico, Rubén, la dilatamos y hacer un sellante, un sellante acá, elástico, con un tipo de poliuretano siliconado que me mimetice esa, ¿cómo se dice? Sí, es la, 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 que no me continúa la beta. Entonces, es importante tener muy presente esta parte. Eso sucede con la madera cedro, con la madera superboar, madera cedro. No olviden, entonces, las referencias, madera superboar cedro es la que tiene el listón cada 20 centímetros. Madera superboar nogal es aquella que tiene toda la textura completa. Entonces, en esta, en esta tengo la ventaja del tornillo, en la otra, no, en la otra me va a tocar el tornillo en la mitad de la placa y ahí es donde ustedes, señores, deben ser muy cuidadosos para que al momento de lijar la fachada se vea bonita. De verdad que es un producto de, 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 de alto valor estético y no podemos ir a dañarlo por, o no podemos, no, no debemos ir a dañarlo a que nos quede feo simplemente porque unté la masilla de cualquier manera y porque no hice el lijar. Entonces, les quería contar eso, ahí, esa parte. Ahora, también tengo la posibilidad, si yo quiero generar unas juntas abiertas, la placa yo también le puedo hacer un biselado a 45 grados y voy a tener una junta más amplia, más abierta, lo que estéticamente puede resultar bastante atractivo para, para el arquitecto. Es, poderlas dilatar, acá en este caso una ventaja importante es que las tengo a tope y lo que hace es que me genera una dilatación. Que, ¿qué ventaja tiene con este procedimiento si yo la biselo? Que yo prácticamente instalo todas las placas y cuando llegue a la parte superior ya no tengo sino que pintar, no me tengo que devolver, hacer reprocesos de tratamientos de juntas, aplicar ningún sellante, ninguna silicona, ningún poliuretano, nada de esas cosas, el producto ya queda totalmente terminado. Entonces, para eso sí les queremos enseñar la técnica. Lo primero que tenemos que hacer es que ustedes deben generar un apoyo en todo el perímetro de la placa, ¿para qué? Para que siempre tenga un respaldo en la parte posterior, eso es muy importante. Además, pues esto debe ir atornillado, ¿para qué? Para que la placa no tenga movimiento si no vayan a generar digamos deformaciones. Entonces, importantísimo entonces, primer punto, la placa debe quedar apoyada en todo el perímetro. Segundo punto, quiero que Julián, le voy a pedir a Julián que se arrime acá a esta parte para que veamos cómo sería el procedimiento de sellado por la parte posterior. Nosotros tenemos dentro de nuestro portafolio la placa masilla la placa perdón, la masilla Super Boar Juntas. Esta masilla es la misma masilla que nosotros utilizamos para el tratamiento de junta invisible pero acá la podemos por su alta elasticidad por su buena adherencia la vamos a utilizar como sello. Entonces, ¿qué ventaja tiene usted? Lo que hace es que la unta en el borde así como lo hizo Rubén esto aquí está fresco esto está recién untado ¿cierto Rubén? Se untó en el borde ¿qué estoy garantizando? Se unta en el borde ¿qué estoy garantizando? Que al momento de yo ir y asentar la placa sobre la estructura esta masilla se esparce y me sella totalmente. Entonces, estoy haciendo dos trabajos en uno. Estoy instalando la placa pero a la vez estoy haciendo el tratamiento de junta y eso para ustedes señores instaladores arquitectos los personas que nos estén viendo es muy ganador porque es que no tengo que devolverme a reproceso sino que yo voy terminando y saliendo solamente es decidir la pintura que voy a aplicar y avanzar. Entonces, esta parte es muy importante. Rubén, entonces vamos a instalarla. Bueno, aquí previamente Julián quiero que lo veamos si me puede ayudar acá. Previamente tenemos instaladas ya las dos placas inferiores y tenemos un avance de la siguiente esa la tenemos sin terminado. estas placas de abajo ustedes pueden ver ya la tenemos inclusive con acabado tenemos atornillado y observen que el tornillo se mimetiza ¿por qué? porque hice un buen tratamiento de la cabeza del tornillo y a la vez hice un buen licado de la cabeza del tornillo entonces es importantísimo no ir a dañar la textura de la placa con un parche de masilla de mala aplicación entonces señores esa es una recomendación para que la tengan muy presente y podamos llegar a una muy buena terminación de la fachada entonces acá las tenemos acá como pueden ver esto ya está seco aquí yo no tengo que devolverme a nada aquí ya como está es ya si lo quiero pasar una pinturita lo que quiera la misma pintura pero ya está terminado entonces Rubén vamos entonces a proceder a poner esta ya la tengo recuerden que es a tope si quieren me puedo ayudar aquí un poquito exactamente acá ya tiene ya tiene el sellante por la parte posterior exactamente exactamente observen como queda entonces ya exacto observemos por el lado de allá como el pegante el pegante o el pegante no la masilla super bubar sale y me hace de una vez el sello de la junta lo mismo está pasando aquí aquí yo estoy ya generando el sello de la junta yo aquí puedo estar tranquilo que cuando termine de atornillar la placa me quedó sellada y no tengo que hacer reprocesos de acabado yo me voy a pasar para allí para que Rubén pueda hacer su atornillado no olviden algo permítame Rubén un segundito si quiere métale un tornillo pero ajustémosla bien si está bien ajustado exacto bueno yo quiero hacer aquí una digamos un paréntesis mientras Rubén mete los tornillos es que la placa pues volvemos a lo mismo se hace el respectivo avellanado que lo podemos hacer con una broca de toxteno de tres octavos es muy importante avellanar usted me puede utilizar tornillos punta broca cabeza nervada que pues en el mercado se conocen como autovellanantes pero que dificultad presenta ese tornillo que si la cabeza le queda por fuera a usted le queda muy complicado digamos volver a amasillar y volver a generarme la textura de la placa entonces aquí está aquí estamos instalando con tornillo drywall común y silvestre recordemos que en exteriores debemos utilizar un tornillo cincado que nos aguante los efectos de la intemperie que sea más resistente a la corrosión importantísimo entonces respetar siempre esta en las esquinas yo debo en el sentido horizontal 5 centímetros en el sentido vertical 10 centímetros y de ahí me voy a mantener en una separación de tornillos nunca mayor a 30 centímetros o sea siempre inferior a 30 centímetros entonces aquí estoy haciendo la 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 el sello exactamente como lo está haciendo como lo pueden ver ahí ahora ahora Julián mientras Rubén termina por favor lo voy a invitar a que a que nos desplacemos allí y miremos digamos más de manera más cuidado más cerca lo que pasa en la junta si Julián si usted observa en la junta en la junta la masilla digamos salió que es lo que pasa Rubén ahora que es lo que va a hacer simplemente con un guante le va a pasar la mano terminamos de hacer el sello pero o sea y generé una dilatación abierta que ventaja me ofrece esto hombre pues que yo estoy separando los dos sustratos los dos las dos superficies y estoy digamos permitiendo que esa 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 continuidad de la placa se corte y no se vea de pronto que que no coincide entonces acá se limpia Rubén lo va a limpiar ya lo puede limpiar con la misma espátula y que ventaja tengo que ya esto me quedó totalmente sellado esto se sella listo y ya tengo la placa lista yo tengo que devolverme para 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 terminar pues con 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 procesos de juntas ni aplicar ningún tipo de sellante elástico nada todos estos productos de cartucho se van porque podemos utilizar la misma masilla super bubar juntas bueno Rubén así se termina todo bien limpio bien prolijo no dejemos esta masilla tiene una particularidad que es bastante elástica y es bastante cohesiva si esta masilla yo la dejo así ella se me va a pegar tanto es así que si dejo pedazos acá y yo los quiero retirar al otro día muy fácilmente se me va a traer un pedazo de placa entonces tenemos que ser muy cuidadosos con eso bueno terminando ahí Rubén vamos a ver cómo hago el resane de los tornillos que eso digamos es una es una parte que a ustedes les puede inquietar mucho cómo tapo los tornillos para que finalmente me queden me queden bien mimetizados ahora cómo resanamos los tornillos nosotros también dentro de nuestro portafolio tenemos la masilla super bubar enlucido la masilla super bubar enlucido es una masilla un poquitico más menos flexible que la anterior y nosotros la utilizamos para dar acabado la superficie de la placa ojo les queremos advertir algo si usted me utiliza masilla de la que utilicé en la junta para tapar el tornillo le podemos garantizar que al otro día se va a meter en un problema se mete en un problema porque la masilla es demasiado elástica y demasiado pegajosa entonces no le va a permitir en la placa la masilla en la junta funciona muy bien como un sello pero en el tornillo no le va a funcionar entonces aquí vamos a utilizar una masilla que para nuestro nuestro portafolio estaba que es la masilla super bubar enlucido y esa le va a permitir a usted tapar los tornillos otra recomendación importante que es lo que está haciendo Rubén hágaseme aquí es que miren mostremos la herramienta que está utilizando Rubén o sea venga acá yo debo utilizar unas herramientas digamos más pequeñas más acordes con esto si usted para tapar ese tornillo me utiliza una espátula de 6 pulgadas pues va a tener la posibilidad de untar muchísimo más pero si usted me utiliza una espatulita pequeña pues la cantidad de área que usted está tapando es menor entonces tenemos que tapar exactamente así exactamente exacto tapa es un trabajo de cuidado porque yo tengo que garantizar que me tape solamente la cabeza del tornillo yo ahora quiero hacer una pequeña demostración Rubén de lo que se encuentra uno lastimosamente en obras que no es pero es mejor hacerlo hacerlo malo para que para que vean que el producto lo dañamos entonces ahí no sé si Julián si de pronto viéndolo de frente podemos ver ver cómo va quedando esto al otro día va a quedar seco pues más ni al otro día yo diría que por a las 4 o 5 horas ya está seco y lo que hacemos es pasar una línea permítame Rubén un boquitico la espátula yo quiero mostrar lo que han hecho alguna lo que esta gracia hacen esto y hacen esto o sea lastimosamente eso es lo que vemos y después van hacen esto entonces después cuando van a lijar estos se meten en un problema entonces lo que tenemos que hacer es ser muy cuidadosos de que si yo voy a hacer esto pues venga estoy arriesgando estoy tapando la beta esto ahora no lo veo no lo veo pero cuando yo vaya cuando yo vaya a pintar y a lijar pues voy a tener ese problemita de que me va a quedar de que me va a quedar muy mal untado entonces seamos cuidadosos en la manera de aplicar con una espátula pequeña para que no dañemos la textura de la placa bueno entonces ya hecho ese paso ese paso tenemos por aquí ya unas aplicaciones que ya la masilla está aplicada digamos desde el día anterior no sé si de frente o así de lado se ve bien Julián pero si si me parece que las personas que nos están viendo vean como queda esto acá que es lo que yo hago regáleme Rubén un pedacito de lija una lija 150 no tiene que ser una lija no tiene que ser una lija muy gruesa yo quiero que Julián me enfoque acá que es lo que hago yo doblo la lija doblo la lija no voy a lijar de esta manera porque pues no hago nada yo doblo la lija y lo que busco es pasar la lija de manera tal que yo voy nuevamente generando la textura de la placa o sea miren observen ustedes ahí lijé y no perdí no perdí la textura de la placa lo mismo hago aquí lo mismo hago aquí entonces uno va manteniendo la textura de la placa si observan entonces mostremos por aquí Julián esta arriba observemos este que se ve digamos de pronto de un acabado más rústico entonces lo que yo hago es que comienzo a pasar la lija yo paso la lija de esta forma si veo que no me está dando acá y paso esto manteniendo que buscando siempre la línea de la madera de esa manera cuando yo pinte pues no voy a perder no voy a perder esa línea entonces aquí estoy lijando así y estoy recuperando recuperando la textura pueden verlo ahí queda y finalmente queda totalmente imperceptible que yo esto aquí pues se ve la manchita pero yo al final lo que hago es que cuando pinte esto desaparece entonces con el borde de la lija yo hago esto y listo entonces mire lo fácil cosa simple no tiene mayor complique eso entonces en esta parte vamos ahora a continuar con otra aplicación ahora cuando más adelante cuando estemos temiendo le vamos a enseñar a ustedes como aplicamos esta pintura cierto lo vamos a aplicar si quieres Rubén echemosle echemosle en este caso como sería este para lograr este tono yo no sé si Julián ya hizo el zoom de como quedó este y de una vez pues adelantémonos un poquito y les contamos a las personas que están allí perdón yo me paso para acá y les contamos como logramos este envejecido que finalmente son los tonos que gustan y que a ustedes les gusta lograr este tipo de envejecidos que eso es lo que realza el producto al final de terminar mi obra entonces es muy simple para el tema de los acabados para el tema de los acabados no es nada del otro mundo no se asusten es básicamente combinar dos pinturas una de fondo y una de raspado nosotros la llamamos pintura de raspado pintura de raspado es aquella que yo aplico al final y a la cual le voy a pasar una espátula entonces pintura de fondo y pintura de raspado la llamamos nosotros entonces es esto en este caso en este caso este tono que tenemos ahí lo logramos lo logramos con dos tipos de pintura simple comerciales esto es una pintura ocre para exteriores y una pintura blanca para exteriores no tiene ningún misterio entonces aquí ya aplicamos la pintura la pintura ocre y lo que vamos a hacer es pasarle una pintura blanca que es lo que tenemos que hacer por supuesto es dejarla secar esto no puede ser instantáneamente porque si lo hago ahí mismo pues no me va a cuadrar el tono entonces Rubén miremos ahí si de pronto me permite entonces ya está listo aplico una pintura blanca ahí estoy mezclando el ocre con blanco observen para que se lo graben de una vez como logramos esta tonalidad esto es ocre que es una referencia comercial y el blanco pues por supuesto el blanco si pues no tiene ningún inconveniente por supuesto es muy importante que ustedes dependiendo el lugar en donde están haciendo la aplicación validen la pintura o sea no vayan a poner pinturas para interiores en exteriores que no van no les va a funcionar o puede que hasta el lavado el lavado que se produzca en la pintura pues nos resalte más la madera y nos queda hasta más bonito no lo queremos no queremos llegar a eso entonces aquí lo que está haciendo Rubén es eso y después de aplicar esto aquí lo estamos en una escala menor después de aplicar esto que es lo que pasamos pasamos una espátula que algunos espérate Rubén un segundito algunos utilizan una espátula algunos utilizan una espátula metálica lo hacen con una espátula metálica lo pueden hacer o utilizan una espátula de caucho o de un no preno que lo que hacen simplemente es tomar y raspar entonces al yo raspar esto lo que estoy haciendo es generando generando el la textura de la madera entonces observen ustedes como acá voy quitando pero tengo que ir raspando observen ustedes como va dando la veta y a medida pues que yo voy pasando pues la veta la veta va resaltando mucho más entonces no sé ahí si me gustaría que hiciéramos una toma una toma como más tangencial para que veamos cómo se va cuadrando la veta entonces esta no sé si ahí se puede ver observen cómo va dando el tono ¿si? ¿se ve bien? miren lo simple sencillito es simplemente una pintura ocre con un blanco o si gustan lo hacen a la inversa usted puede cambiar el sentido pone de fondo pone el blanco y de raspado pone el ocre esto es probando en las obras usted ya define cuál cómo quiere que sea su acabado entonces este este que ustedes ven acá que de pronto parece muy complejo es esto tan simple este mismo ¿si? entonces ahí tienen esto entonces ese se lo dejamos como adelanto ahora allí vamos a tener la posibilidad de probar otros ¿si? entonces les recordamos los formatos de la placa superboar madera nogal y la placa superboar madera cedro entonces arranquemos primero en espesores es posible encontrarla en 6, 8 y 10 milímetros 10 milímetros y el formato nos vamos a mantener en formato de 1.22 por 2.44 o 1.22 por 3.05 esos son los formatos les volvemos a repetir en un interior usted puede utilizar un espesor menor 6, 8 milímetros si estamos en una fachada por favor mantengámonos en 10 milímetros que es lo ideal ah que es que yo puedo ponerse usted puede poner el espesor que guste vuelvo y repito es bajo su responsabilidad la resistencia que le va a dar esa fachada porque muy seguramente se le puede llegar a quebrar de una manera muy rápida eso entonces en cuanto a los espesores ahora en cuanto a los tornillos en cuanto al tratamiento de juntas lo repetimos nuevamente nosotros en esta aplicación en esta puntualmente lo que hicimos fue biselar la placa ese proceso lo hacemos nosotros acá en producción esta placa se entrega pues bajo pedido en el mercado usted la encuentra en borde recto si usted la quiere hacer en borde recto también lo puede hacer lo puede hacer le quedan todos los bordes rectos aquí en este este le queda mimetizado en este le va a quedar una linecita y le aclaramos les aclaramos va a correr el riesgo de que la beta de un lado pues no sea continua con la placa siguiente pues por el proceso de producción de la placa entonces para este tratamiento de junta muy puntualmente lo que usamos fue por la cara posterior a manera de sello utilizamos masilla superboard juntas que me sirve como excelente acabado y como excelente sello de la parte de atrás sellándome totalmente la junta para que no tenga para que no me ingrese agua además con la ventaja es que usted cuando avance con su fachada usted está terminando usted no tiene que devolverse a hacer procesos de poner cinta de enmascarar a echar un producto que es difícil la aplicación que es de difícil pulido que no le va a durar tanto que es un producto que muy posiblemente a los dos o tres años usted va a tener que hacerle mantenimiento porque se le está despegando entonces este sistema si como lo estamos presentando es muy ventajoso entonces se pone a tope borde biselado y termina eso en el tema del sello de juntas para el tema de los tornillos nosotros lo dijimos tenemos esta masilla perdón yo me hago por acá estoy mostrando en un formato pequeño en una presentación pequeña de 2.2 kilogramos tenemos la masilla superboar en ilucido esta masilla fue desarrollada por nosotros para el tratamiento perdón para el tratamiento de la superficie de la placa superboar para el tratamiento de la superficie mucho cuidado que si dice superboar no tiene que no necesariamente es para la junta para la junta tenemos otros productos mas especializados entonces con este producto usted tapa el tornillo lo deja secar y posteriormente pues hace el tratamiento de lijado como se los expuse anteriormente las pinturas que aplicamos son pinturas base base solvente base agua perdón solvente agua o sea agua o sea pinturas base agua no tiene que ser pinturas pinturas base base solvente pues no pinturas base agua no voy a hablar de marcas porque finalmente ustedes van a encontrar en el mercado infinidad de productos que eso si si estamos en un exterior escojan pinturas para exteriores y simplemente es cojan dos tonos cojan dos tonos uno claro uno oscuro y haga la prueba la prueba usted antes de arrancar a ensayar aquí por ejemplo les dimos este ejemplo si me pregunta como llama ese tono no se no se como decirle porque es que eso no tiene nombre esto es una mezcla en el cual yo lo que si le puedo decir es que mezcle una pintura ocre que es de referencia una pintura ocre que la consigue en cualquier almacén de pinturas ocre para exteriores y la pintura blanca pues eso no tiene ningún misterio entonces aquí lo que hice fue poner el ocre debajo y poner la pintura blanca encima sencillo vamos a continuar entonces con esta aplicación esta que ustedes ahí yo si quiero que que Julián me le haga como una toma porque observen lo bonita que se ve y no tiene ningún misterio esta aplicación no tiene ningún misterio que hice yo aquí tengo mi superboar como sustrato que en este caso utilice una placa superboar estándar de 6 milímetros esto donde ustedes lo ven está con tornillo y observen ustedes que está totalmente impecable no se ve esta placa está pintada si está pintada quiere decir que yo ya le estoy dando un recubrimiento para que me la proteja del agua esta placa que está acá una recomendación importante es que por la cara posterior le apliquemos una resina acrílica del tipo PBA de esta transparente que venden muchísimas marcas que gano yo con eso hombre pues que si me va a meter el agua por acá pues no me va a dañar la placa esto finalmente esto finalmente acá el agua cae a la placa no le va a pasar nada esto acá que va a pasar eso se va a llenar de la contaminación y va a quedar una línea totalmente imperceptible pero como nosotros queremos que usted lo haga bien y lo haga como todo un profesional le queremos dar esta opción Julián por favor giramos la cámara y le mostramos a todos los que están escuchando como lo hacemos entonces que hacemos aplico el sellante en el borde la misma masilla superboard juntas que estoy ganando con esto hombre pues que estoy tranquilo de que mi trabajo va a quedar hecho no voy a tener problemas de que la más de que la la el agua se me va a meter por la cara posterior y me va a dañar esto entonces totalmente tranquilo además con una ventaja importante es que esto se vuelve un pegante esto prácticamente si no fuera por porque la masilla pues no me seca ahí mismo esto me puede funcionar como pegante entonces yo le pongo esto y ya el sistema se me se me vuelve más fácil porque basta meterle un tornillo no necesita ni siquiera meterle en las higienas con un tornillo en la mitad en cada paral es suficiente para que el producto me quede bien instable entonces esto es una manera digamos que puede resultar muy innovadora por ustedes es sacar fajas de superboar madera o fajas de superboar madera nogal o madera cedro y simplemente aplicarlas vuelvo y les repito no tenemos limitante en cuanto al espesor solamente pues ya se le volverá difícil a ustedes por el tema de la manipulación pero estamos en capacidad de sacarle el ancho que ustedes necesiten aquí sacamos 10 podemos sacar 5 y me la pide 2 centímetros yo se la entrego pero ya el problema es suyo si al momento de manipularla se le parte porque se vuelve muy frágil pero entonces este formato este formato 5, 10 es muy posible hacer bueno Rubén dígame en que quiere que le colabore para hacer esta instalación en meter el tornillo o en tener listo Rubén hágale pues tenemos la plantilla bueno entonces acá por supuesto que como esto esto yo estoy yo estoy trabajando con una con un formato con un formato ya establecido de separación entonces lo que hago es pongo mi plantilla o mi guía para generar siempre la separación que es Rubén usted me le pone aquí el dedito para que no se me vaya para que no se me vaya ya tengo la placa previamente aquí en este caso nosotros nos adelantamos a algo y fue que la placa la dejamos ya pues pintada ya le hicimos el acabado madera y la dejamos con su respectivo avellanado no tengo problema en poner ah le va a hacer usted hágale pues mientras yo hablo diga no mientras usted habla yo 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 instalo bueno entonces ya está avellanada lo que hago es simplemente meter un tornillo y listo breve breve si entonces hay que validar Rubén que esto no se nos vaya a quedar muy fijo ahí porque porque nos puede llenar entonces ahora lo que ahora Rubén apenas terminamos le pasamos la la espátula o limpiamos perfecto exactamente sale la plantilla y ya Rubén perdón yo me la hago por aquí y ya podemos ganar generé esto y estoy con con esta parte entonces aquí está listo Rubén solamente es paso la espátula limpio con la precaución de no ir a no ir a a contaminar el producto listo quito la quito y ahí estoy entonces ya manejando la junta o sea que tengo ahí que tranquilidad tengo yo ahí de que la la placa el agua no me va a pasar por la cara posterior y no me va a deteriorar el producto entonces esta es pegamos esta y continuemos Rubén sigamos que que vamos es para arriba terminando esto entonces esta es otra buena otra buena manera de generar una fachada diferente buscando listones y utilizando dos productos que son de la misma compatibilidad y con una ventaja adicional no tengo que devolverme a reprocesos de tratamiento de juntas estoy insistiendo mucho en eso pero es que eso es lo bueno de esto que yo que yo termine y me vaya y cobre y me vaya tranquilo y todo el mundo contento ustedes como instaladores y el arquitecto como 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 cliente o el usuario final como cliente entonces importante aquí mantengamos Rubén la otra pues no le no le pongamos la la el sellante para que veamos pero es muy simple pues mantener el patrón de instalación que se me hizo la plantilla aquí dígame con que le ayuda exacto entonces acá mantengo esto es como enchapando pegando un enchape acá listo acá pues me voy cuadrando donde es acá si la quieren poner vertical también lo pueden hacer la puede poner en diagonal la puede poner vertical la puede poner horizontal como usted guste la puede poner o sea que no hay limitante en cuanto al en cuanto al diseño puede generar unas franjas más grandes esta franja está muy chiquita pues venga si usted quiere póngala de 20 póngala de 40 póngala de lo que usted quiera de 5 si entonces no tenemos limitantes entonces así vamos generando vamos generando nuestra fachada que esto es pues yo no sabría como llamarla es una fachada que madera con un volumen y un diseño que a la distancia se va a ver se va a ver bastante atractivo vamos entonces ahora con otra aplicación acá y en esta vamos a utilizar la placa Superboa madera cedro entonces acá si queremos volver a mostrar el tema de que la placa le voy a pedir a Julián que me haga un acercamiento acá si quiero mostrar que este formato pues esto es un tramo una pieza de la placa pero en la placa en el formato completo viene viene faja viene textura viene faja textura faja y termina con textura que pasa yo al momento de coger este y sobreponerla sobre esta pues voy a mimetizar totalmente la junta que pasa en obra en obra en la construcción que ustedes hacen normalmente estamos digamos está la tendencia a poner solamente los parales si usted me pone solamente los parales pues me va a quedar este espacio en el aire y se me vuelve muy difícil para yo tratar la junta entonces lo que nosotros le recomendamos es venga póngame un elemento horizontal que me permita a mí no solo fijar la placa que me le dé fortaleza sino que a la vez me siga me sirva de respaldo para ayudar el acabado en este ejemplo entonces ya aquí queremos mostrar que esta en esta Julián nuevamente que pena lo hago mover para acá un poquito si ya tenemos adelantado un proceso y aquí que le queremos mostrar vamos a suponer que esto es el formato grande esta es la placa de 122 por 244 y lo que vamos a hacer es a generar la línea la línea que sigue es muy conveniente yo generar generar trabas en la placa o sea trabar la placa para ello entonces que hago no arranco con la placa completa porque se me va a generar una línea continua que si yo no soy cuidadoso pues esa línea no me va a quedar tan bonita y se me puede llegar a perder entonces que es lo que hacemos trabamos la placa trabamos la placa y lo que yo hago y les quiero mostrar que es que yo al momento de poner esta acá la voy a presentar nada más observen que acá viene viene la faja sigue textura y consigo entonces que pasa esto al final se va a mimetizar y eso se va a volver esa junta se va a volver totalmente imperceptible en esta es donde yo les decía a ustedes que es de cuidado yo puedo hacer esto yo la puedo pegar totalmente a tope pero que pasa miren que acá se ve voy a tener digamos una una diferencia en la continuidad en la textura pero eso lo veo acá si yo me le retiro cinco metros no se ve entonces usted tiene la opción si quiere la pega a tope por toda parte acá como lo vamos a hacer vuelvo y le repito no dejen esto para sellarlo después porque no van a ser capaces no pueden entonces que vamos a hacer vamos a dejar esto mal acabado aparecerá el el creativo que viene y le unta estos productos que vienen en cartucho y untan esto y empegotan esto y dañan y dañan todo entonces uno 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 cuando ve la sobra dice pero como es que después de semejante esfuerzo de haber puesto un producto tan bonito y con una pintura bien bonita lo ven lo venimos a dañar en la última parte que es el tratamiento de la junta entonces nos tenemos que mantener muy constantes en la calidad de esto pues para que esto salga muy bueno al final entonces acá Rubén vamos a hacer el mismo ejercicio estamos insistiendo mucho y si ustedes lo notan es que hagamos esto de una vez utilicen la masilla no se enreden tratando juntas esto finalmente es una junta abierta no utilicen la masilla superfugar juntas y vamos acabando ventajas para todos si terminamos de una vez entonces les repito lo puede hacer así o le dejamos la opción nosotros no tenemos ningún inconveniente si usted lo quiere dejar abierto lo deja abierto y viene después el tratamiento de la junta queda bajo su responsabilidad de riesgo de que esto lo haga bien si lo puede hacer bien y conocemos instaladores que lo hacen muy bien pero es de cuidado y es complejo entonces se deja una dilatación como mínimo de 5 a 6 milímetros y se hace el tratamiento con un sellante con un poliuretano un producto siliconado para exteriores perfectamente puede funcionar que pasa aquí que el tono de la madera que yo le quiera dar se va a ver interrumpido por el tono del producto que yo hago aquí digamos que el portafolio de tonalidades en los sellantes estos sellantes elastoméricos no es muy alto usted encuentra blanco usted encuentra blanco encuentra gris encuentra ocre yo no sé Rubén si usted conoce otro negro usted encuentra bueno digamos que hay cuatro reciben pintura exactamente entonces encontramos blanco negro gris y encontramos el 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 ocre también lo he visto por ahí entonces usted nuestra recomendación es venga busque el tono busque el tono de sellante parecido al tono de la placa pues para que no se vea una placa oscura con un sellante blanco pues bueno a alguno le podrá gustar pero 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 bueno es de gusto y si le gusta pues bienvenido entonces lo que queremos hacer aquí es sellar este ya les dije si lo quieren poner a tope lo pueden hacer o simplemente lo dejan así Rubén entonces para este caso aquí vamos a hacer la cosa más simple vamos a poner la masilla solamente en la parte inferior y aquí no le ponemos ¿para qué? para que cuando sellemos aquí quedó tranquilo y aquí hacemos un sellante elástico o lo dejamos para que lo hagamos entonces procedamos ahí rápidamente con esta aplicación vamos a cogerrarnos aquí con la aplicación de la masilla acá lo pueden hacer Rubén lo pueden hacer en el lugar o aquí o aquí en esta parte cualquiera de los dos lo pueden hacer allá o aquí es un poquito no tiene que ser mucho que es lo que yo estoy garantizando ahí que voy a sellar la junta para que no se me meta el agua y listo eso es todo ya breve hice esto ya exactamente acá y me vengo acá y pongo mi placa exactamente aquí listo aquí pues si voy a continuar le voy a dar puesto aquí también arriba ¿cierto? exacto aquí dilato no olviden acá mínimo son unos 5-6 milímetros metamos los tornillos y avanzamos en esta aplicación yo si les quiero mostrar es perfecto yo si les quiero mostrar es que la junta se mimetiza totalmente la junta se mimetiza totalmente terminemos ahí Rubén y aprovechamos el espacio para que le demos el acabado con el gris que tenemos ahí ¿cierto? se termina de atornillar y vamos a dar el acabado observen que cuando yo dilato en ese lado es hombre venga hay una hay una hay una como que se interrumpe la fachada y continúa entonces lo dejamos a su lo dejamos a su elección de que usted escoja cuál de los dos sistemas quiere utilizar a tope a tope o simplemente lo deja dilatado y hace un tratamiento con un sellante elástico entonces terminando ahí podemos seguir avanzando entonces observen que que lo que de pronto ustedes anteriormente veían muy complejo es más simple de lo que ustedes imaginaban esto no tiene misterio esto es fácil esto nadie vino de la luna a enseñarnos esto esto salió aquí y ustedes tienen la oportunidad de experimentar y buscar los tonos los tonos que quieran bueno Rubén dejemos ahí vamos entonces de una vez a enseñarles acá en el puesto cómo puedo lograr de una vez hagámoslo lo que lo que fue fue para lograr este tono no sé si Julián se acerca y vemos que también estamos buscando un tono acá como una especie de envejecido en el cual tampoco tiene misterio es que es un blanco con un gris encima es un blanco con un gris encima tampoco nada del otro mundo o lo puedo hacer a la inversa pongo el gris abajo y el blanco encima y voy buscando los tonos que quiera si yo si quiero responderle a la persona que por ahí que pena que de pronto lo dejé pasar es que me preguntó que si puedo usar tintillas y barnices si puede hacerlo la placa le recibe todo ese tipo de tonalidades si Rubén vamos a hacerle a este la placa le recibe todas esas tonalidades le recibe el barniz le recibe la tintilla para madera le recibe todo esto bueno ya es su gusto si usted quiere en su acabado un acabado brillante tipo laca tipo barniz brillante perfectamente lo puede hacer entre gustos no hay disgustos es su elección pero es totalmente posible aquí estamos utilizando tonos mate tonos mate tonos sin brillo pero es su elección y y y queda y queda a su libertad para que lo aplique en esto han habido hemos conocido casos inclusive que han han pintado las placas con alquitrán les han echado alquitrán petróleo de aceite y que pasa la placa se mancha y queda oscura perfectamente totalmente posible si usted no le gustan los desvanecidos hombre pero no es que yo quiero un tono un tono único pues le echa su tono único puede escoger el el gris puede escoger un tono nogal un tono ocre el que usted guste el de su elección aquí no hay aquí no nos podemos poner a decir este o cual este o este no es de su elección y cualquiera de ellos es muy bonito y es y es y es muy fácil de aplicar entonces ahí estamos ahí lo que estamos haciendo es buscando la tonalidad de la parte inferior entonces ya teníamos un tono blanco un tono blanco ahora esto aquí de pronto se está viendo muy lejos pero ahora allí en el banco lo vamos a hacer más cerquita otras vamos a buscar otros tonos ahí porque pues esto se vuelve esto se puede volver infinito entonces acá acá lo que hacemos es eso y ya lo que hacemos es pasarle al final la espátula a ver usted si lo puede instalar para tapar la humedad pero el producto no le no le no le a ver como le explico no le soluciona el tema de humedad la humedad va a permanecer ahí que es lo que nosotros recomendamos que es lo que nosotros recomendamos venga haga un muro un muro que nosotros lo llamamos muros de limpieza son muros que que usted hace separados de la humedad instala la placa usted lo que hace es que a la placa le hace un tratamiento por la cara posterior le echa algún impermeabilizante de estos para que para que la humedad no la vaya a deteriorar pues a largo plazo eso la humedad termina dañando todo entonces lo que usted hace es que un muro de limpieza lo llamamos usted se retira con la estructura y aplica la placa superboard entonces lo que hace es usted por supuesto esconde la humedad no soluciona la humedad la esconde y algo importante es que usted puede generar digamos rejillas de ventilación ese tipo de aplicación es una aplicación bien interesante porque lo que yo lo que usted puede hacer es para que la humedad circule usted lo que hace es que deja la placa separada del piso unos dos tres centímetros y a la vez también la deja separada en la parte superior otros dos o tres centímetros ¿qué va a pasar? va a haber recirculación de aire y usted va a mantener el lugar digamos de un ambiente diferente pero si puede tapar eso y es una excelente solución aquí podemos ver Julián si queremos hacer un acercamiento de la manera como Rubén buscó nuevamente el tono aquí si yo quiero darle otro lo puedo volver a tallar y pasar entonces no olviden siempre llamamos pintura de fondo y pintura de raspado la llamamos raspado de una manera muy coloquial pero usted le puede llamar pintura de acabado o no sé la que ustedes la que ustedes elijan entonces aquí estamos buscando esta misma esta misma tonalidad bueno esa entonces es otra en esta en esta allí les ofrecíamos biselado por aquí le ofrecimos le ofrecimos listón por aquí le ofrecimos junta tope o junta a la vista con un sellante elástico por aquí le vamos a ofrecer otra que es la fachada reticulada esta fachada reticulada permítame yo muevo este para que no nos esta fachada reticulada es que es que yo estoy haciendo digamos estoy pegando unas fajas de superboard que eso vuelvo y repito queda al gusto del queda a gusto del del aplicador queda a gusto del instalador de que ancho la quiere poner si usted quiere aquí la generamos de 4 de 4 centímetros pero si usted la quiere de 10 de 20 de 5 de 2 de lo que usted quiera lo puede hacer en este caso nosotros este sistema este es muy parecido es muy parecido a este listoneado a este listoneado que hicimos aquí este muy parecido que es lo que hago pongo la faja y yo lo que estoy haciendo es tapando el hueco con un parche digamos estoy poniendo un parche de superboard madera cedro o madera nogal entonces lo que estoy usando es generando una junta a esto si usted quiere vuelvo y repito es su gusto usted quiere darle un tono blanco otro tono de otro color un gris mezclarlo con los colores que usted quiera lo puede perfectamente hacer en este caso utilizamos una pintura aquí una pintura que nos están dando un tono un tono madera y aquí respondemos a las personas a los a los de ustedes que les gusta el brillante a los que les gusta el brillante pues esto le va a dar un tono brillante pero manteniendo entonces la tonalidad y el acabado tipo madera entonces entre gusto no hay disgusto si le gusta este hágale si le gusta el mate hágale si le gusta el brillante hágale o sea no hay no hay limitante en ese caso lo bueno de esto es que el producto le permite a usted jugar con todo este tipo de de separaciones entonces pues nosotros escogimos la placa con borde biselado pero la puede hacer con placa borde recto que no tiene problema eso es su decisión entonces acá borde recto termina los los el acabado hacemos lo mismo sellamos porque yo tengo que proteger esto de que no me entre el agua hombre usted dice no pero es que yo lo pongo después usted si puede vienen por aquí y lo que hacen es que con el dedo le untan aquí una silicona o un producto para exteriores como es pero que pasa ese producto a la final al año a los dos años se le va a caer se le va a retirar y pues va a tener problemas de filtraciones entonces lo que hacemos es venga asegurémonos de una vez pongamos masilla superboard juntas como sello está puesto acá y quedo tranquilo el resto de tiempo entonces es una muy buena opción para que ustedes hagan su trabajo fácil y como les decía ahora no tengo que ponerme a devolverme a hacer reprocesos de acabado entonces esa es una ventaja Rubén por allí ya está terminando de aplicar la masilla en el borde en el borde vamos a a proceder a instalarlo aquí vuelvo y repito la dilatación la dilatación es a su gusto y esta la llamamos entonces una aplicación con fachada reticulada reticulada en el cual en el cual el fondo el fondo está y lo que yo hago es poner la placa superboard madera como un parche entonces esa es bueno Rubén como le ayudo por aquí esta es la dilatación que Rubén escogió aquí seleccionó esta Rubén esta dilatación usted en su obra les puede poner las que quiera aquí tengo estas dos y vamos a proceder entonces aquí a hacer la respectiva instalación viene la placa muy importante Rubén hágame por favor una muestrica ahí a la cámara para que vean la masilla como la sellamos si como sellamos con masilla estoy sellando listo continuo exactamente no punteado entonces lo que hacemos es ya viene y aplicamos exactamente listo aquí está y viene ya a atornillar aquí la estamos poniendo algunos de ustedes se estarán preguntando venga pero la están poniendo ya pintada hombre si usted la pone pintada y pues en ese caso si la va a dejar así pues utilice un tornillo negro que va a pasar ahí en este caso pues el tornillo el tornillo se termina mimetizando en el tono y a la larga pues no se va a ver pero usted también la puede poner en color natural yo me corro para acá yo ya se le puedo quitar cierto Rubén ya lo puedo en la dieta en la dieta ah bueno entonces la podría dejar inclusive con el tornillo sin masillar o podría instalarla podría instalarla con con la podría instalar con en natural y hacer el tratamiento de acabado posteriormente entonces observen ustedes como va cuadrando entonces esta está lista y voy logrando todos los diseños tono madera que ustedes quieran Rubén esta la tenemos también ya pero está pintada o está natural está natural bueno pongamos la natural también bueno entonces esa partecita me gusta mucho a mí particularmente me parece una muy buena muy buena aplicación y sobre todo lo que hace bueno termino de poner todos los tornillos y este entonces lo que hicimos aquí fue mostrar cómo se hace con la placa ya pintada y cómo se puede hacer con la placa para pintar en el lugar retiramos observen que es de cuidado no ir a no ir a contaminar la superficie de la placa exactamente yo puedo no sé si este espesor me lo permite pero yo tengo los espesores en una esquina yo puedo hacer a ver generalmente yo que recomiendo la fachada principal la que me queda hacia la parte donde más se ve yo hago que la placa pase y lo que hago es que por la otra la escondo por este lado no tengo que ponerme a poner esquineros no tengo que hacer tratamientos de juntas absolutamente nada yo puedo hacer eso y nuevamente le repito ahí pongo otra vez mi masilla por la parte posterior la masilla superboard acá asiento y termino tranquilo con una esquina con una esquina bien hecha esa es una otra opción es que yo dejo encontrados los a ver como lo digo los bordes internos entonces lo que yo hago es que pongo esto así y estoy generando como una B en la esquina si lo si lo percibimos ahí pero siempre algo para para recalcarle a la persona que nos preguntó es que no se pongan a poner esquineros no se pongan a hacer nada que vamos a dañar la estética de la placa no generemos o esta o esta listo no mas simple eso es lo que queremos que esto se obla simple pero por supuesto teniendo siempre muy presente poner nuestra masilla super bubar juntas en la parte posterior para que esto me quede totalmente sellado y hermético entonces acá pueden ver como logramos esto si yo esto lo termino pues voy a tener un acabado perfecto y yo a la distancia pues voy a tener una una apariencia digamos de la madera y algo que nosotros decimos la belleza de la madera pero con la durabilidad del cemento con la durabilidad de super bubar esa es una de las digamos de las cosas que nosotros queremos resaltar la belleza la madera pero entregándole a ustedes ese valor agregado que es la resistencia la fortaleza el comportamiento en el tiempo que tiene nuestra placa super bubar bueno yo creo que por ahí vamos terminando muy seguramente se nos van a quedar más aplicaciones sin hacer se los dejamos a ustedes háganlas y nos cuentan y nos enseñan y eso nos retroalimenta nosotros para unas próximas transmisiones en esto no hay limitante a la creatividad lo pueden hacer háganle y nos cuentan vea Carlos como le parece por la línea de WhatsApp Carlos como le parece que me hice esta aplicación como le parece yo bienvenida la tenemos para nosotros y la comenzamos a reproducir entonces los invitamos a eso a que nos cuenten a que nos enseñen porque para eso estamos a que nos enseñen esto esto que nosotros estamos haciendo lo hemos aprendido de ustedes nosotros aprendemos es de ustedes no la cosa es al revés entonces aquí los beneficiados somos nosotros los invitamos a que nos ayuden con eso bueno sí entonces por ejemplo esta yo quiero mostrar esta y quiero mostrarle pues a a Julián acá no sé si me dice si el tono como la tengo que girar para que veamos bien el tono de la textura sí ahí se ve bien observen ustedes esto esto que ustedes de pronto anteriormente antes de iniciar lo veían tan complicado se dieron cuenta que es algo simple que hay aquí hay este tono este tono que pena yo yo me vuelvo para acá que es lo que hay aquí simplemente es este tono de fondo con una pintura de raspado blanca no es más o si quieren lo hacemos al revés es más ahora ya no tenemos para hacerlo al revés así tenemos vamos a hacerlo al revés a ver esto se trata de ensayar vamos a ver que sale probemos a ver que sale también quisimos mostrarles que acá esta la tenemos esta esta la logramos con un tono blanco en el fondo y un y un nogal y un tono nogal encima pero también lo puedo hacer al revés o sea yo puedo poner el nogal en el fondo y el blanco encima va a salir un tono especial que que es suyo es su creación si usted le quiere poner nombre póngaselo si pero nosotros no lo sabemos es una es algo muy suyo es algo muy de usted entonces Rubén yo lo voy a invitar a que se haga por aquí usted y démosle acabado a estas a estas a estas placas por aquí tenemos otros otros aquí no hay aquí tenemos otros tenemos este 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 es algo que salió puede que a uno les guste puede que a otros no este salió de aplicar un nogal en el fondo y un ocre encima por aquí tenemos este si aquí si me dejó Rubén aquí si no soy capaz de adivinarle a este Rubén aquí cual puso usted este este es cual este es tintilla sobre ocre tintilla sobre la placa imprimada natural tintilla tintilla normal tintilla madera la que usan madera con la placa sellada con una cronaca con un sellante con un sellante y esto si es café sobre ocre o sea no esto no hay esta la verdad hay mucha variedad entonces Rubén queremos que que acá usted a esta cámara que tenemos aquí le vaya mostrando y yo creo que en esta cámara vamos a tener la opción de que lo hagamos entonces vamos vamos a echarle a esta el esta cual fue esta es esta misma cierto ya lo hicimos repitamosla para de pronto los que llegaron tarde o los que se conectaron posteriormente vean como se hizo entonces esta que fue la misma que tuvimos allá es una pintura ocre le he hecho un blanco un blanco simplemente ustedes allá utilizan una brocha grande allá pueden utilizar una brocha grande aquí estamos utilizando una brochita pequeña pero por supuesto usted puede utilizar su brocha de 10 pulgadas de más que alguno allí estará pensando pero venga es que esa brochita no me rinde no utilice la de 10 o la de 20 que usted usa en la obra o el rodillo también puede el rodillo usted pasa el rodillo es que aquí no hay problema usted pasa el rodillo lo que si tiene que tener tiene esta aquí la estamos eso miren ustedes miren ustedes lo fácil háganle Rubén yo le tengo aquí aquí lo hicimos con la espátula con la espátula de metal con la espátula metálica entonces observen acá ahí tallé puse la de raspado y acá les quiero mostrar cómo se ve a esta cámara y a esta cámara ¿si? listo ya logramos este Rubén este dejémoslo por aquí vamos a hacerle a este blanco echémosle qué a ver qué se nos ocurre echémosle nogal o echémosle nogal exactamente aquí tengo un blanco al cual le voy a echar nogal observen entonces que como lo dijimos yo puedo jugar con los tonos usted mezcla uno con otro no hay un color no hay nombre para ese tono no lo hay porque pues finalmente son envejecidos aquí estoy echando un blanco le aplico un nogal son pinturas referenciadas marcas ustedes escogerán la marca de su predilección en esto es de en esto es el rodillo puede resultar muy práctico porque digamos que el rodillo usted le va a rendir mucho más la aplicación de la textura ¿si? hay que ser rápido porque si usted la deja secar al momento de hacer el raspado ya no le va a salir y le va a quedar la placa totalmente del tono final entonces hay que hay que ser rápido en esa aplicación que bueno que que a manera de ejercicio ustedes hagan sus combinaciones y nos las compartan y como les decía nos la envían y dicen vea Carlos Etex vea mire la combinación que logré en esta obra y nos envíen las obras que están haciendo las fotos de las obras que están haciendo entonces observen ustedes esta por ejemplo observen esta ya esta es otra otra que de una manera muy simple le salió este es un blanco me dicen hacia donde me giro para que se vea bien se está viendo bien ahí entonces observen ustedes como estoy logrando otro envejecido o otra tonalidad no sé cómo llamar si esta es otra cual otra tenemos por ahí Rubén bueno vamos a pasarle la espátula esta para que nos dé para que nos dé otro en la otra le pasamos la espátula metálica aquí ya le pasé una una un caucho y observen que ya va dando otra tonalidad entonces esto es un trabajo muy de digamos muy artesanal muy de muy de artista exactamente entonces ahí va dando otra tonalidad perfecto ahí listo bueno Rubén a ver cuál otra podemos hacer tenemos un que otro tono tenemos por ahí Rubén y qué pasa si yo si yo solamente le unto la pintura y la raspo que saldrá ensayamos ensayemos con queda muy parecida a esta muy bien o sea pero ya me va a dar como un tono un tono un tono un tono más que tenga fondo que tenga fondo exacto si puede ser echemos las naturales echémosle natural y ensayemos ensayemos echándole a ver alguien que diga no es que yo no quiero ponerme a echar dos pinturas le voy a echar absorbe más exactamente hay que volarle hay que volarle ¿cierto? exactamente no da más bueno que otro esto entonces exacto entonces en esto nada ya queremos aquí en este caso utilizamos ocre blanco gris venga los invitamos a que utilicen no sé a ver qué se nos ocurre en otro color utilicen un rojo con un blanco a ver qué sale de pronto me sale una tonalidad de un cedro rojo un rojo con un blanco o viceversa o sea es cuestión de que de que ustedes lo trabajen esperamos que les haya gustado que se sigan conectando y que sigan por supuesto utilizando nuestros productos Nilton quería decir algo Carlos muchísimas gracias muchísimas gracias a todos por este espacio nos encanta tener este punto de contacto con ustedes como lo mencionaba Carlos ojalá este tiempo haya sido provechoso para ustedes salgan de este espacio con mucha más información obviamente es el primer punto de contacto seguiremos abriendo este tipo de Facebook Live sobre todo para el portafolio Superboard Madera y muy próximamente creo que Javier podríamos estar comunicando las próximas fechas para un nuevo Facebook Live de Superboard Madera hasta luego a todos muchas gracias hasta luego Gracias por ver el video Gracias.